... ...para nosotros es un orgullo y un placer... ...tener un cupón con la calle tan emblemática... ...de Ceuta porque creemos que todos los ceutis se merecen... ...que tengáis una calle... ...la colección a pie de calle donde tenemos... ...de tenemos 50 cupones... ...con calles emblemáticas de toda España... ...y cómo no, Ceuta que es maravillosa... ...que cada vez que tú entras por el puerto... ...y ves tanto el ambiente, las calles y los ceutis... ...te enamora de primer momento... ...entonces para nosotros esto es muy importante... ...quería darle las gracias a nuestra consejera de Sanidad... ...y a nuestra directora de Servicios Sociales... ...por estar hoy con nosotros acompañándonos... ...y deciros que son 5 millones de cupones... ...lo que es la tirada de toda España... ...que van a ser repartidos por 19.000 vendedores... ...por aquí tenemos compañeros nuestros que... ...ahora si queréis podéis comprar un cuponcito... ...el cupón es para el día 8... ...y comentaros que para nosotros la ONCE y la venta del cupón... ...es una ayuda y un gran impacto social... ...en el que siempre ayudamos a las personas más vulnerables... ...porque buscamos la inclusión social... ...y qué mejor manera que... ...que también en esta ocasión... ...con vuestra calle tan emblemática... ...y tan maravillosa que tenéis aquí... ...así que muchas gracias por estar hoy... ...y el día 8 os animo a todos... ...a que compréis este cupón... ...con esta calle tan espectacular... ...muchísimas gracias. ¿Por qué se ha elegido esta calle? Porque creemos que es una de las avenidas más importantes... ...más emblemática de Ceuta... ...y claro cuando tú llegas del puerto... ...una de los primeros impactos que tienes es esta calle... ...y yo por ejemplo que soy de fuera... ...te digo yo por experiencia propia... ...que soy de Málaga... ...yo siempre he escuchado muy bien hablar de Ceuta... ...pero tengo que decir que cuando me bajé del barco... ...y vi Ceuta y vi la calle... ...para mí fue un impacto muy grande... ...y no me esperaba que ni la gente... ...ni la ciudad fuera tan bonita... ...y creo que esta calle embarca... ...esa experiencia y esa sensación. ¿Esa calle la elige? Eso lo elegimos entre los ciudadanos... ...los afiliados de la ONCE... ...la ONCE valoramos y también evidentemente... ...entre la experiencia propia que nosotros nos da... ...como trabajadores y afiliados de la ONCE. ¿Y qué otros lugares había para poder optar... ...si había otros lugares? Bueno es que no teníamos duda que tenía que ser esta calle... ...para nosotros ha sido esta calle... ...muy especial y es que no hemos competido con otra calle... ...porque como he dicho... ...esta calle es espectacular... ...aunque tengo que decir que pasear por Ceuta... ...y el resto de las calles... ...os invito a toda España y a todo el mundo que vengáis... ...porque para mí ha sido... ...una ciudad espectacular, maravillosa... ...bueno y los Ceutis ya... ...para qué... ...que te acogen como uno más... ...y te dan un cariño muy bonito. Agradecerle a la directora de Algeciras... ...que haya, se haya trasladado hasta aquí... ...y que nos haya honrado con esta calle tan emblemática... ...como el paseo de Rebellín... ...que es verdad que cuando llega... ...lo primero que se ve es la ONCE... ...y es un sitio de tránsito de todos los Ceutis. Quedaros con el número que es el que va a tocar. A ver si le damos suerte y todo tal.